Soy con Antonio Matos en la MoodleMood de Euskadi, un experto en identidad digital. Antonio, ¿nos puedes resumir un poco las ideas principales de la ponencia que nos has hecho hace un momento? Sí, pues básicamente lo que he tratado es de transmitir la necesidad de trabajar la identidad digital con los adolescentes y el uso responsable de las redes sociales. Y para ello al principio he tratado de definir un poquito lo que es la identidad digital, que hay un poquito de confusión a través de ella, porque la identidad digital es, igual que la identidad fuera de la red, es una identidad compleja, es un término complejo y yo lo trato de definir de forma sencilla como el conjunto de características que a mí me definen en la red. Y luego trato de desglosar un poquito las principales características que tiene la identidad, que yo considero que es una identidad, la identidad digital es una identidad que es distribuida, igual que es la identidad fuera de la red, porque tenemos múltiples, es un solo yo común, un solo yo común y a través de él giran muchos yoes que conforman la identidad, diferentes perfiles en diferentes sitios, o sea, está muy distribuida entre toda la red y luego tiene una característica que lo hace peculiar, que es debido al medio, al medio digital que permite que la información fluya de forma rápida y que nos permite encontrarla de forma rápida, es muy fácil que todas estas diferentes múltiples identidades se conecten en un solo perfil, yo creo que es una característica. Otra característica que también me gusta resaltar de la identidad digital es que está relacionada con el medio, es que siempre es como una oa de caracol, utilizo esa metáfora para representar que siempre vamos a estar dejando un rastro y que cuesta construirlo y más características que creo que tienen, o no sé si es directamente característica de la identidad, lo que tenemos que tener claro es que toda la información que subimos a internet es incontrolable, incontrolable, desde el momento que la publicamos la va a ver otras personas y las otras personas lo pueden utilizar sin que nosotros sepamos exactamente en qué la van a usar y es una de las cosas que tenemos que tener presentes y que tienes que hacerte la idea de que va a ser permanente, que puede ser permanente, que lo que subas ya no lo vas a pasar a perder el control sobre ello. En ese aspecto hablo de que tienes que imaginarte también la identidad, así como en otra metáfora es una identidad más líquida, que se te escapa un poquito de las manos, que el tiempo le afecta mucho y luego también reflexionando sobre eso, pues me gusta hacer la distinción entre identidad digital y reputación digital, porque hay que saber distinguir entre lo que nosotros nos construimos, que es la construcción de la identidad, y lo que piensan los demás. Y la construcción de la identidad siempre tiene una parte que es lo que los demás piensan de nosotros, que es la reputación digital. Y básicamente eso es un poquito lo que resume el principio. Luego hay otro término que sale mucho en la red, que no lo he comentado mucho en la charla, que es la huella digital, que es lo que plasmamos dentro de la red, pero eso a veces da lugar a equívocos, eso hay gente que lo confunde con la identidad y no es la identidad digital, da lugar a equívocos, porque la huella es, sí, los datos que tú tienes de internet, pero los datos siempre cuando los buscas luego pueden estar descontextualizados. No sé si me explico, tú puedes seguir mi rastro y puedes decir, pues hasta venga a buscar medicamentos para el asma. Y la gente dice, pues este tiene un problema de asma. Igual estás buscando los medicamentos porque un amigo tuyo tiene un problema de asma. O sea, hay una parte del contexto que nunca la controlamos, y es otra cosa que tienes que tener claro y que hace que los datos que conforman la identidad puedan ser reales o imaginarios, porque hay una parte que los demás ven que puede ser imaginaria o hasta que tú te la veas imaginaria. Antonio, ¿por qué las personas nos gusta tanto conectarnos a las redes? Las redes sociales nos vienen a ser los principales canales, nos sirven como un canal de comunicación rápido, accesible, en cualquier momento, en cualquier lugar, desaparece la barrera espaciotemporal y entonces es muy sencillo contactar con los demás y luego además nos habilitan las herramientas para que el compartir la información sea sencilla. A todos, esto ya más o menos está estudiado, que al ser humano le gusta mucho compartir y está innato en nosotros el hecho de compartir, aunque ahora tengamos algunas reticencias que yo creo son más culturales, que nos hacen que no compartamos. Y en las redes sociales vemos el canal ideal para mostrar lo que hacemos, contactar con nuestros amigos, hablar y en el caso particular de los menores lo usan como uno de sus canales males de socialización, un canal más de socialización de los muchos que tienen. Tienen el parque, tienen el patio, el colegio, pues la red les sirve para hablar, conversar, dialogar, mandarse las cosas. O sea, independientemente de lo que hagan, lo que básicamente están haciendo es socializándose, compartir, dialogando a través de las redes. No nos puede gustar a los adultos desde la perspectiva adulto más o menos lo que hacen ellos en la red, pero es... Y claro, al final de lo que estamos hablando todo el rato en las redes es de... Yo lo veo así es de... Básicamente se transmite mucha emoción, mucha emoción, sentimientos y esta es una de las razones por las que creo que las redes sociales como sí no van a desaparecer, no es una cuestión de moda, porque van a la parte de relación personal y a la parte de emoción. ¿Ustedes tienen muchas ventajas pero también tendrán algún riesgo? Uno de los principales riesgos para mí que existe, que puede tener un menor, por ejemplo, un adolescente, es no tener acceso a la red. Ese para mí es el principal riesgo que existe. Pero luego, hablando de los riesgos más específicos, pues los que más o menos todo el mundo conoce, que muchos de ellos están derivados de la falta de desconocimiento, de cómo funciona el medio, de cómo funcionan las relaciones de las personas, de entender un poquito las normas que se establecen, y los principales son... Ahora muchos de los chicos lo que más están sufriendo es la usurpación de la identidad, les roban mucho, les entran a sus cuentas, es una de las principales, el ciberbullying, que es la extensión del bullying, que al principio se pensaba que eran separados, y ahora se está demostrando que cuando hay ciberbullying hay también bullying, el grooming, que es el acoso de un adulto a un menor, y bueno, la ciberadicción... Existen muchos riesgos que, claro, cuando suceden son dramáticos, pero afortunadamente son esporádicos y hay que tratar de trabajar sobre ellos para que se puedan evitar o minimizar, pero siempre desde un punto de vista positivo que creo que es mucho más lo que nos aportan que lo que nos pueden quitar. Gracias.